¿Para qué me ha traído aquí? Para que hablemos. ¿Qué es lo que tiene que decirme? Algo muy sencillo. Me gustas. ¿Yo? Sí, tú. La enfermera de mi tía. La hija del ama de llaves. La chica que me estoy acostumbrando a ver a mi lado cada vez que me siento a tocar el piano. Una chica con unos ojos muy bonitos. Con unos labios preciosos. En fin, una mujer muy atractiva. Aunque quizás un poco fría. Indiferente. No. Tal vez. Te defiendes. Me huyes en cuanto puedes. ¿Por qué? No lo sé. Estás temblando. Llevaba ocho días sin fumar. ¿Desde que nos conocemos? Desde que estoy trabajando en la casa. Ese no es trabajo para ti. Nadie consigue lo que quiere. Sino lo que puede. Vámonos. Tengo que llevar la medicina. Muy bien, pero no te apures. Espera. Mi tía es una maniática y eso tiene sus ventajas. Te esperaré a las nueve y media. ¿Ya habrás acabado? No. Iremos a cenar a algún sitio. No iré. ¿Por qué? Somos libres. No iré.